Vale ¿Cómo os quedáis? Si os digo que mirad Si estés a punto de ver O sea Primero Se me rompe el ordenador Que te voy a decir igual Luego se me rompe la PS4 ¿Luego qué? Por favor Mira, esta parte La de abajo, o sea, veis Si yo lo subo Aquí veis, pone PS4, no sé si se enfoca Pongo así contra la luz Se vuelve más o menos que pone PS4 O sea, es que Es que incluso la Aquí intenta abrirla, pero es que no se puede Pero es que mira Se estaba jugando tan tranquilo al Call of Duty Y de repente, pum Se me quema la parte de abajo Y Yo flipando, o sea, tío Estaba gritando todo lo que podía Se me ha roto la cena Nada, cosa de dos horas o tres ¿Vale? Y Pues bueno, esta parte Esta parte la activa Aquí, ¿vale? Que por eso no se ha quemado ¿Vale? Como veis Como veis, esta parte Iba así, lo que pasa es que no encaja No sé si iba así o iba así No, iba así Vale, esta parte iba así Como veis, encaja perfectamente Y pues aquí tiene los tornillos Que los tengo aquí Y es que esto, tío ¿Esto para qué es? O sea Mi ordenador también tiene una pila Pero no sé para qué es O sea, esto es la Play, ¿vale? O sea, es que Ha salto al fuego, ¿vale? Sí, y bueno O sea, aquí Como veis Se nota por aquí todavía un poquito del quemazo ¿Vale? Esperad que enciende un momento O sea O sea A ver si lo puedo iluminar con el mando ¿Veis ahí? Que se me ha quemado, ¿vale? Se me ha quemado Y aquí pues todavía tengo esto O sea, a ver A ver si ahora se ve mejor ¿Veis? Ahí es donde se me ha quemado un poquito O sea Y es que he cogido rápido La he echado al suelo Le he cogido Todos esos cojines Los cojines Empezan a sacudirle Para que no se esparce el fuego Te lo juro, tío Estaba cagadísimo ¿Veis qué, tío? O sea Ayer El ordenador Que no he conseguido arreglo todavía Hoy La PS4, tío ¿Qué va a ser lo siguiente? ¿Eh? La cámara ¿O qué? O sea ¿Qué va a ser lo siguiente? También esta cámara ¿O qué? O sea En serio También Otro mando de play que tenía ¿Vale? Era De este color Era igual que este Solo que con otro color O sea Era Color caza, ¿vale? Y esta palenquita Se reventó O sea Le di una vez así Y saltó Vale O sea Yo estoy flipando Ahora mismo Es que No lo entiendo, tío Es que no lo entiendo ¿Por qué solamente Me pasan estas cosas a mí? Tío O sea A ver O sea A ver Aquí abajo No hay nada, ¿vale? Aquí este cable Es que no sé Si no sé Es que claro He llamado yo A la informática Y dicen que O sea A ver Que una parte Costaría Bastante O sea A ver La parte de abajo Costaría a lo mejor 5 euros Poquito Pero si tiene algo roto Vale La batería del móvil Si tiene algo roto Dicen De que no O sea A ver Todos estos tornillos Son de esta parte Que habían saltado Por ahí Por el suelo ¿Vale? Y que Dice Que si cuando la enchufa No funciona O no se veba algo Que hay que comprar otra nueva Porque claro Como sabía Antes subía vídeo En Play 4 Pero claro Ahora ya Pues Con tanto viaje Y todo No me dejaba Y bueno Bueno Claro Voy a hacer una Bueno Iba a poner un papel Y poner Un minuto de silencio Por la PS4 Pero no Mejor no lo pongo ¿Vale? Como veis De aquí se ha quemado Un poquito ¿Vale? Por aquí se ha quemado Un poquito Por aquí Otro poquito Por aquí Vale Y de aquí arriba En realidad es que No se ha quemado nada O sea De aquí arriba Es que no se ha quemado Casi nada O sea A ver De aquí arriba No tiene mucho quemado O sea A ver Por aquí algunas marcas Que no se verán Aquí alguna agujerica Pero lo que más me sorprende Es esto ¿Vale? O sea Lo que más me sorprende Es la memoria Tío Es la memoria Porque yo Esta parte La de encima ¿Vale? Espera Lo traigo Vale Como voy Esta es la parte Pero Quiero cambiársela Porque ya está bastante viejo O sea Llevo con la Play ¿Cuánto? Dos Casi tres años O sea Antes de empezar En YouTube Ya la tenía Ya la tenía Antes de empezar En YouTube ¿Vale? Como veis Esta parte Bueno Voy a intentar Quitársela Nada tío Llevo aquí media hora Esto mira Solamente se puede sacar así ¿Vale? Y así Ya no se puede más O sea Ya Más para atrás Y muy difícil Empujarle Y aquí es que no tiene nada O sea ¿Qué es que? ¿Qué tío? Si Se me rompe Tío Si se me rompe Por favor Es que no sé Solo tengo De consolas Tengo La NES No sé si voy a poder grabar La Wii Y... Y poco más No tengo ya más ¿No? De juego ¿Vale? Tenía El Minecraft En disco El Call of Duty En digital El Destiny 2 En digital El Shadow Warrior Que poca gente lo conocerá En disco Que ese si lo he encontrado Lo tengo por abajo Pero es casualidad tío Que en Minecraft También estaba dentro O sea En Minecraft también estaba dentro Y no sé qué le ha pasado No se puede sacar O sea Intenta enchufarla Y no responde Creo que es porque Le faltan bastantes tornillos Bueno pero es que Es que está roto tío O sea Yo creo que ya De esta no sale Eh Porque una vez Estaba yo jugando Entonces me caí para atrás Y claro Fue tan gilipollas De tener el mando enchufado aquí Y se cayó No le pasó nada Otra vez También pasó lo mismo Tampoco pasó nada Pero es que esta ya tío De esta ya no sale O sea Un quemazo ya O sea A ver Si por alguna razón Aunque cueste 100€ arreglarla 100€ Pero Que valga para siempre Aunque me cueste 100€ Arreglarla Eh Yo juro que lo arreglo Si me funciona Más de un año Porque si me cobran 100€ Para una semana Que ya me lo han dicho Pues no Por eso ya me llamo Un primo mío Que es técnico Que se si tiene confianza conmigo Y a lo mejor Me la puede arreglar Por 100€ Y dura un año más Pero eso No creáis Que la memoria Yo creo que los datos Y todo eso Están perdidos Porque Porque a ver Si yo Yo creo Que si esto O sea Si le digo Que intenten No formatearme Creo que me va a salir Más caro Creo que me va a salir Bastante más caro Por eso voy a pedir Que también me la formateen Y después ya Pues intentaré jugar Con los juegos de disco Que tenga Por favor Un minuto de silencio Por la PS4 Se ha enfrentado a muerte Y no sé si está viva o muerta ¿Vale? O sea Se ha tirado el fuego de cabeza Y no sé si está viva o muerta Pero bueno Esto ha sido todo ¿Vale? O sea Es que no puedo tío Porque mira Tengo ahí el balcón Entonces claro No sé casi nada Bueno Me puedo poner aquí Pero la verdad Porque se vaya a ver mucho Es que entonces Claro Es que Si se me ha roto No sé qué hacer con el mando No sé qué hacer Si Quedármelo para el ordenador O no Porque claro Este ordenador Si no funciona No lo vais a ver más ¿Por qué? A lo mejor Puede Puede De que para este septiembre Tenga Uno gamer Bueno Te estoy hablando De a lo mejor 500 euros Me dejo ¿Y por qué no quiero play? Pues porque en la prisa Sacan dinero por jugar online A lo mejor Para este septiembre Si me llega el sueldo Me lo compro Si me llega Pero entre que tengo que pagar El alquiler Entre Es que claro O sea Mi padre Vive en otra casa Está cerca de aquí Pero claro Yo quiero vivirme aquí Tengo un piso compartido ¿Vale? Ahora mismo están Pues todos Ahora mismo Están comiendo todavía Son las 3 y media ¿Vale? ¿Vale? En la 12 o 11 Me pasó lo de la play Estaba jugando con ellos ¿Vale? Porque ellos también tienen play ¿Vale? Pero Ellos pues Como que la vendieron Ni siquiera los mandos Yo estaba jugando con ellos ¿Vale? Estábamos echándole un call of duty Cuando de repente La play se está ardiendo Y yo Flipando O sea Flipando O sea Se fueron ellos corriendo Y me dijo Ayudame a ayudarme Y me ayudaron Obvio Os lo juro O sea No sé qué hacer ya con la play Tío Pues es que tío No sé No sé Sortearla tío Me da igual que tenga 40 suscriptores De mierda O sea Me da igual que tenga 40 Que sea poquísimo Pero voy a hacer Si no funciona ¿Vale? Hago sorteo Aunque no sé para qué Para si Quais romperla O quitar el estrés Porque esto ya es que No vale para nada No vale para nada Y bueno pues Hasta otro vídeo Y sí Vale Voy a intentar También grabar en móvil ¿Vale? Lo malo es que he grabado Con mala calidad Pero voy a intentar También grabar ¿Vale? El ordenador Esto intenta no solucionar El problema ¿Vale? Pero es que No me sale la opción De restaurar El PC O sea No me sale la opción De restaurar El PC No me sale Que es la de formatearlo Que con esa Sí que se podría arreglar O sea A ver Paro el vídeo Y os enseño El menú Vale Ya he conseguido ponerlo ¿Vale? Y como veis Me sale Modo seguro Bueno me voy a poner así Y quitar el blanco Modo seguro Con funciones de red Con símbolo El sistema El registro de arranque Bajar resolución Última configuración Válida Conocida Avanzada Modo de restauración De servicio De dirección Modo de depuración Deshabilitar El reinicio automático Deshabilitar El uso obligatorio De controladores Inicie Windows Normalmente O sea No me sale No me sale O sea Tío por favor Ah eso sí Si vosotros Yo que sé Queréis a mí Enviarme Cosas ¿Vale? Pues Bueno Depende ¿Vale? Depende ¿Vale? Si en los comentarios Queréis mucho Que De mi apartado De correo Lo doy Vosotros Yo que sé Si me queréis Enviar No sé Si me queréis Enviar Alguna foto Dibujo O incluso Cosas Para hacer unboxing Pues yo Encantado Me lo dejáis abajo En los comentarios Bueno Es que no sé qué hacer Mira Es que perfectamente Con funciones de array Ya Que le he Conectado el cable Del internet Es que le doy Y mirad lo que pasa Ya veréis ¿Veis? Llevo cinco minutos Aquí esperando Y sigo igual O sea Cinco minutos Esperando Y sigo igual Bueno Tenéis que esperar A recargar ¿Vale? Es que claro Le doy Se reinicia solo Y luego se vuelve Otra vez al mismo problema